El municipio de Intibucá se prepara para celebrar su tradicional Festival Nacional de la Papa, en el que se podrá disfrutar de diferentes actividades, conservando muchas costumbres propias y culturales del pueblo indígena lenca. Este es el 26 Festival Nacional de la Papa, y inicia el 25 de agosto y finaliza el 2 de septiembre. La particularidad de esta festividad es que se ha integrado a todas las comunidades del municipio de Intibucá, ha sido una actividad programada de forma participativa e inclusiva. El domingo 26 de agosto tendremos el lanzamiento del festival en la comunidad de Azacualpa, un valle muy precioso, y tenemos actividades desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, que finalizamos con un concierto, hay actividades gastronómicas, culturales, deportivas. Asimismo, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de agosto tendremos actividades para los niños, también una serie de actividades educativas, un foro sobre el cultivo de la papa, el tema de la parte nutricional de la papa, donde esperamos contar con 500 productores, y igual ellos son los protagonistas de esta festividad. La alcaldía de Intibucá promueve el evento que resalta las actividades agrícolas que representan el sustento aproximadamente de 4.500 familias del municipio, tanto desde el punto de vista alimentario como económico. En la vigésimo sexta edición del festival de la papa, Intibucá les espera. En el marco del vigésimo sexto festival nacional de la papa, en el municipio de Intibucá, todo el pueblo, toda la gente ya está preparada, todo está listo para que usted pueda llegar y visitarnos, y es por eso que nosotros hoy venimos a hacerle la invitación muy cordial, para que sepa que en Intibucá usted tiene un rinconcito especial donde se le espera con los brazos abiertos. Con imágenes de Basilio Paz, les informó Ingrid Villalobos, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.